Una protesta particular en las Naciones Unidas. Varios embajadores de países europeos y latinoamericanos se levantaron el miércoles de sus lugares y abandonaron la sesión de la Conferencia de Desarme de la ONU para boicotear una intervención venezolana. Una manifestación similar se produjo durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, durante la participación del canciller venezolano Jorge Arreaza. Y volvemos a plantear el camino del diálogo. El diálogo con Estados Unidos, sí, ¿por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces. Posteriormente, el representante de Washington, Robert Wood, respondió al pedido de una reunión entre Trump y Maduro. El presidente Trump está preparado para reunirse con el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Estados Unidos pidió una votación para el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis venezolana, para pedir elecciones presidenciales y exigir la entrada de ayuda humanitaria. Pero cualquier resolución sería vetada por Rusia y China, que apoyan a Maduro. Los seguidores del presidente venezolano se movilizaron el miércoles en Caracas para expresar su respaldo al mandatario. El gobierno venezolano enfrenta un creciente aislamiento internacional ante el reconocimiento como presidente interino del opositor Juan Guaidó por medio centenar de países, que consideran que la reelección de Maduro fue producto de un fraude.